Trabajadores del Instituto Tecnológico de los Reyes acusaron al director de la institución, Guillermo Alejandres Madrigal, de usar la institución como una plataforma política y privilegiar a un grupo sindical, pese a que desde hace un año perdió la elección para renovar la dirigencia del sindicato. En conferencia de prensa, Alejandro Alvís Armanzo demandó al gobierno y a las autoridades educativas, a nombre de ella, mayoría de los trabajadores, la remoción del directivo, cuyo periodo vence en septiembre y se elija un perfil competente comprometido con la legalidad. Hicieron las elecciones, ganamos las elecciones, la planilla en la cual yo soy secretario de conflictos, tuvimos, para ponerlos en referencia, tuvimos una diferencia con el ex líder sindical, el cual se niega a entregar el cambio de dirigencia y a la fecha aún el director lo sigue reconociendo con viáticos, con el pago de sus horas sin presentarse a trabajar, ya tiene un año en esta situación y actualmente tenemos ese conflicto. Expresó que el sindicato y la institución deberán entrar en una fase de revisión contractual y se corre el riesgo de que los trabajadores pierdan derechos por el capricho e interés particular de quien se niega a hacer un proceso de revisión abierto con los sindicalizados, tal y como lo establece la ley. Todos actualmente estamos en revisión contractual, dada la situación de toma de nota fenecida del comité anterior y que está en curso la revisión del amparo para la obtención de la toma de nota del nuevo comité electo, la firma del contrato debe hacerse en una asamblea con la presencia y firma de la mayoría de los miembros activos del sindicato, tal como lo establece el artículo 400 bis de la nueva reforma a la ley del trabajo. De no ser así, se pone en riesgo la firma del mismo, con lo que perderíamos todos los sindicalizados por el capricho e intereses particulares de quien se niega a realizar el proceso abierto, libre y por voto mayoritario. Por eso, pidieron al director Guillermo Alejandres haga una convocatoria abierta con los casi 100 trabajadores sindicalizados para votar el tema en la propuesta de revisión contractual, sin nada por debajo de la mesa. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.